hola buenas a que le rol estamos en paladins con neowar al otro lado hola vamos a probar esta vaina loca que es lo que hay es gratis hay que probarlo veremos si es divertido o no si te gustó el overwatch te gustará este es así de simple es así de simple deserter no sé qué es deserter vale estoy en equipo mandado un logro y mandado como unos puntos de estrella what the fuck cuánto duran las partidas más o menos 20 minutos incluso menos 20 minutos un cuarto de un cuarto de hora máximo cuarto de hora vale pues haremos un par de partiditas seguramente a los dos modos que tiene tiene dos modos todo si el de asedio y el de carga exclusiva vamos a probar el de asedio que es básicamente mantener las zonas son lo típico de siempre lo que tú mandes tú entiendes más de estos juegos yo soy patatilla yo soy patatilla supongo que consigues dinero te puedes comprar campeones entiendo porque yo tengo desbloqueados dos dos cuatro cinco seis se desbloquean con dinero del juego vale con dinero típico de los free to play vale también hay rotación me parece o sea hay hay personajes que se desbloquean a la semana y luego se vuelvan a bloquear vale yo tengo claro que tengo que llevar al dragón dragón vale el diseño es overwatch total eso que te vas a pillar es el es el es la para del overwatch es la es el mismo el mismo personaje en vez de poner una farona han puesto un dragón me mola me mola tío un dragón pues ojito con este juego porque cada vez lo va jugando mucha gente se dijo lo mismo que es maíz que iba a morir por ser un moba y se le iba a comer lol y ahí está tío ahí está grata de estas partidas sólo queda uno y seguro que eres tú a coño que le tengo que dar si no me avisas loco se lee you channel que es esto y un champion amplio personaje pues me pillaré tomas drogos el pie era la copia de la widow maker exactamente qué son estos símbolos el tipo de personaje sets cuerpo a que puedo cambiar como el skin no entiendo arma caballo hostia monturas en la montura sólo durante el principio es para ir al primer punto y de ahí se acaba vale loco vamos a probar no drogoth y de mapas que qué tal hay bastantes yo los que probé sólo había dos y tampoco se vea muy para allá sundial porque yo he leído las críticas y hablan de qué modos escasos y mapas escasos también y muy simples básicamente es muy fácil es muy fácil flanquear muy bien guapo y ahora que ponerse las cartitas what qué es esto el primer set no te preocupes porque te lo dan o sea es la sabiduría digamos que atributos básicos y luego tiene los objetos que básicamente bueno destacan cosas no son como el lol o el dota si no por ejemplo tienes más danos de distancia más de rejuvenecer la internet ataca vale o sea aparte hay como objetos que no serían objetos no serían más bien atributos y las cartas serían digamos no sabía cómo decirlo también son atributos de una forma coño caballete pero por qué era el punto de captura qué razón hay tío para un caballo vale vale o sea llevas un caballo y punto vale vale tiene un escudo loco porque la copia de reinhard no sí la palabra copia va a sonar mucho durante este vídeo bueno he bajado mi voz para que se te escuche más porque se te quejaban en el move of the eye que no se te oye tío que no se te oye la gente quiere oírte mierda vale porque hay un tío con un escudo eso va a empezar hostia ya está me han matado claro vale hay como una maga asesinado por vale detiende el furgón no hay que romper la vagoneta o que tengo que hacer tienes que evitar que la vagoneta llegue a nuestro punto de vale pero la vagoneta se puede romper tío estoy perdido loco no se puede romper tío hace años que no jugamos exactamente lo mismo hace años que no jugamos había que volver ya pero tío hace tanto la efe que hace la efe la efe salta depende de la habilidad vale hay una tía que es invisible eso no es legal que es la la ulti con la e la habilidad con la q y otra habilidad con la efe salta es con el espacio que me dio toda la vida vale joder vale pero siguen sin entender el tema del caballo y el tío este está chetadísimo no con el escudo que como lo ves tienes que darle por la espalda ala tío me han puesto a matar ah porque era una tía invisible me la he tomado por culo ya no lo veo legal tío mierda me ha matado justo cuando hacía la ulti vale la ulti que botones no lograste defender porque eres una basura humana vale ahora que voy a comprar objetos para ya pero donde veo mi dinero en la i osea pulsas la i vale y puedas comprar el objeto soy drogoz loco el puto rey tu quien eres donde estas ustedes a verlo soy la que esta saltando soy la fremotivadora y te curas porque te curas punto de captura no puede reaparecer más de una vez 4 3 2 1 caballete y ahora hay que capturar lo mismo si es a 4 puntos oh pero estan aqui pero estan aqui cuando llega la bajoneta a un punto es otro osea que si perdemos esta se acabo mira los mira los hijos de puta es que la oh dios me pongo muy nervioso tío hay una tía invisible que me foquea siempre no se me odia ahora mira me han dado un logro de superviviente claro pero ya lo han capturado osea que podemos hacer algo contra ellos o o no lo han capturado es que vienen por aqui tío vienen por aqui voy a flanquear vale ahora saca la bajoneta no entiendo ahora hay que evitar que la bajoneta llegue al punto aah 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 puto que he hecho que he hecho no se que he hecho he matado a uno tío jajaja no 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 se que he hecho tío madre mia vale me he transformado como en una cosa muy rara pero vale ok y como he conseguido dinero ah vale matando aumento de la moral y a 100 puntos la velocidad de tu montura la velocidad de tu montura vale vale voy voy pero y como se retrasa la pero es que estoy solo tío pero es que estoy solo tío vale 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 ven aqui aah que mierda la asesina tío todo el rato la misma tía o la asesina o la otra se acabo que partida más corta porque somos la peste colega ah porque hay una ahí escondido derrota porque somos lo peor ahora por ti yo estaba el primero en la lista jajajaja este te molara ese es de support este 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 yo quiero algo rápido este molaba pero que pasa ahora hola hola se ha caído el otro equipo y que tengo que hacer ah está buscando serchi parte de la lista yo quiero la rata no es una rata es un zorro del desierto zorro del desierto tu campeón pep clientes de científico épico raro y lo entiendo que de alguna forma consigues cartas digo yo si en el segundo nivel y puedo hacer tu mazo luego mad centes lo que no me mola y es bastante cutre ya te lo digo que también lo he leido en los comentarios es que los skins sean solo un cambio de color bastante cutre y solo hay tres por personaje bastante cutrote no 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 este tiene varios cinco pero igualmente es bastante cutre digamos que de los cinco que hay uno es diferente bueno cambia bastante lo otro es un cambio de color bastante cutre pero bueno veremos como el personaje que tienes te va a encantar la ulti porque convierte a la gente en pollo me encanta jajajajajajajajajajajajajajaja me encanta mía lo tío como mola tío Vale, compramos objetos, protección, y esto que dispara. ¿No se pueden repetir héroes? En el mismo equipo no, ¿no? En el mismo equipo parece ser que no. Es una diferencia con el Odulgat, si se puede. Hostia, que curo y todo. Hostia, ostia, como corro. Vale, mola. Me mola. Vale, tenemos a la maga esta, que mola que tiene. 4, 3, 2... Caballo. ¡Caballo! Vale, entonces llegamos aquí y nos metemos de ostias. ¡Eh! Mira el primero, loco. Que te revento, que te revento, eh. ¡Toma! Hemos matado a uno, creo. O está aquí escondido. Está aquí escondido. Porque este debe de tener punto para... Lo maté. ¡Toma ya! Elimización doble, venga loco. Ahora vas y lo difundes. Aquí hay unos escondidos. ¡Hija de puta! Que viene, que viene, que viene uno. Ahora se ha acabo. ¿Por qué contra todos los que luchamos de repente desaparecen? Vale, el tema es este de controlar. ¿Cómo... ¿Cómo lo gestionamos? ¡Oh! Ya está. Los reyes, loco. A empujarla. Vale, hemos matado a uno, loco. Perfecto. Venga, vámonos. ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, loco. Venga, loco. El puto rey. Os puedo curar, pero... Tenemos como a alguien que nos cura también. ¿Dónde están? ¡Woo! Racha de cuatro, eh. O sea... Fuera coña. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Racha de cinco! ¡Racha de cinco! ¡Puto Pip! ¡Puto Pip! ¡Puto Pip! Me va a matar, me va a matar, eh. Ah, no, lo he matado yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Racha de seis! Soy como el rey de... Mira, me curo encima. Me llevo de cinco. Somos como los amos, ¿no? ¿Ahora o qué? ¿Dónde están? No los veo. ¡A mí ya los veo! Está aquí arriba, o sea, tampoco. ¡Ah, no! ¡Wooow! ¡Quién me ataca, quién me ataca! Cura, por favor. ¿Cómo? ¿Dónde estás? No sé quién eres, tío. Yo he curado todo. Toma llave. La tía en bikini. La tía en bikini. Espérate, espérate que te ubique. ¿Te has cambiado de personaje o qué? No. ¿Dónde estás? Detrás tuyo. Vale. ¡Hostia! La tengo mucha pasta. Agilidad. A saco, tío. Y rejuvenecedor. No. ¿Veterano? Vale, lo tengo. Racha de seis. Soy el rey. ¡Sí! ¡Vamos! 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 No sé, tío. No sé, tío. No sé, pero... Estamos en la época. Sale un nuevo libro, tío. Hay que Harrypotear un poco. Dicen que es un fanservice más sobre todo. Hombre, básicamente va de hijo. ¡Ah! Racha de siete. No sé. Lo que no veo es... Ah, vale. Si está en medio, digo. No veo a cuánto vamos del control del... Pero no vale. ¡Eh! ¡Tengo la ulti! ¡Por fin! Sale un pollo gigante en medio de mi pantalla. ¿Ya está capturado o qué? Venga, va. ¡Pip! ¿De qué? Toma por culo. Racha de siete. Míralo. Nueve. ¿Dónde vas tú? ¡Es un pollo! ¡Es un puto pollo! ¡Hostia! Han puesto una bomba, loco. Si. No se sabotean. Me estaba riendo del pollo, pero... Pero... Está a lo que está. Me ha hecho gracia. Es un pollo gordo, tío. Mi ulti me ubica la navegación, así que aprovechalo. Venga, toma por culo, Pip. Vale. Lo veo muy rápido. Imagino que Overwatch es igual, pero... Si. Yo no recuerdo que Team Fortress fuera tan rápido. Yo lo veo todo muy... Pa, 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 pa. No sé. Hace mucho que... No, pero no era tan rápido el Team Fortress. Vale. Está aquí arriba. Seguro, vamos. Mira, lo veo. Puto, Pip. No huyas, Pip. Toma, por listo. Soy el amo. Está arriba. ¡Corre como el gamo! Perdicón. Vale, recarga, tío. Vale, os voy a curar. Os voy a curar. A mis niños os curó. Cuidado que está Pip. No lo veo, tío. Las pagonetas nos están empujando, pero bueno. Toma, pero he matado a Pip, tío. Corre mucho. Venga. Estamos a punto de ganar porque somos los reyes. No hay nadie. Matando a por tres. A la misma persona. Al puto Pip. Toma ya. Vamos. Vamos. Yo he sacado un logro. Un Touchet. No sé qué significa. Bueno, sí. Que no te han matado. ¡Otra! ¡Otra! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Ni tú. ¡Eh! Baúl radiante. Ah. Y hay maestría del mismo personaje. Es como que desbloqueas cosas del mismo personaje. Sí. Las cartas. Eh... Vale. A lo mejor cojo al mismo personaje. Vámonos. No, me voy a cagar ponerme otro. Voy a copiar... Bueno. Voy a coger la copia de Reynha. Que es el del escudo. No cojas copias de... Es feo. Entonces las opciones se disminuyen bastante. Pero sí. Es un juego para... Quiero echar una partida rápida de 10 minutos. Lo tienes. Sí. Y la verdad... Me ha sorprendido bastante. Me lo imaginaba como un poquito más mierda. No sé. Me lo estoy pasando bien, ¿sabes? No sé. Lo divertido es. Vamos allá. No es tan táctico como el Overwatch. Porque este es más directo, pero... Eh... Voy a por Pip, tío. Otra vez. Fernando. A mí lo han puesto español. Ya que es una copia. Fernando. Fernando. Está ganando. Hostia, Filthy Frank. What? Es... Es un youtuber. Super famoso. Americano. Está famoso que no lo he oído en mi vida. Joder. Creo que es él. Filthy Frank. Algo Frank, creo que es él, tío. Champion. Es el puto rey. El partido está empezando. Venga, Pip. Eh! El partido se llama el mercado del pez. Este no lo había probado yo antes. También se llama pescadería. Vale, Pip básico. Me encanta que mi personaje sea Fernando básico. El mío también, Pip básico. Hostia. Este eres tú, loco. Vaya bicharraco me llevas. Mira, Filthy Frank. Pasa de tu cara. Eres muy feo. Vale. El diseño de los personajes me mola. Bastante, además. Veremos la evolución del juego. Como va, porque... Me llama la atención. Pero sí que las partidas son más rápidas de lo que yo pensaba. Mucho más rápidas. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ole caballete! Vámonos. Mi personaje sí tiene sentido que tenga un caballo. El tío no. Como que no, tío. Sí, lo que mola es que no lo estoy montando, sino que estoy de pie sobre el caballo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Eh, que tienen también un Fernando. ¡Fernando! No, no. Es Alejandro, tío. ¡Oh! ¡Greneden! Métete, métete con él, tío. Estamos luchando las dos Españas aquí. ¡España! Me van a matar. Estoy ardiente, estoy ardiente. ¿Lo hemos matado? Sí. Espérate, que me curo. ¡Ah! Pero cura muy poco, eh. Eso no me mola. ¿Ves? Este mapa me mola. Está guapo. El bosque, todo. No sé. Me mola. Vagoneta. Venga, vagoneta. O sea, es nuestra. Vamos. Eh, nos están disparando desde muy lejos. Yo no llego. O sea, tío, tu personaje está todo tope, pero tiene como una pedazo de lanza o cosa. Es una azallamas. ¡Ah! Eh, falta un poco de acción, tío. ¡Ahí, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Fire! ¡No, no! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Por qué eres tan putre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he caído, loco! ¡No me jodas! ¡No puede ser! ¿Cómo puedo caerme? ¡Soy Pip el rey! ¡Pip el rey! ¡Pip el rey! ¡Yay! ¿Puedo ir en caballo todo el rato? ¿Todo el rato? ¿Puedo ir así como el puto amo? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 Lo tengo matado porque eres lo peor. ¡Curo demasiado poco, tío! Me estoy poniendo nervioso. Porque eres un support. Tendré los roles, coño. Un support, sí. A mí me vas a hablar de cosas técnicas, ¿no? ¡Pip la rata! ¡Y punto! ¡Mátalo a Fernando! ¡Fernando! ¡Se cubre! ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Déjame en paz! Toma ya, por listo. Racha de dos. Mira, y coloco yo la vagoneta porque soy el rey. Vámonos. Vale. Los reyes, tío. ¿Qué tengo para comprar aquí? Los reyes. Eh... Aguante. Iluminar. Iluminar, ¿qué es? ¿Aumentas el alcance? Bueno. A ver, eh... ¿Por qué disparas, chavales? Que eres muy pesado. Filty. Filty. Mira, está todo aburrido, ¿no? De la vida. Que, que, que yo también sé disparar. Que, 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 que... Parecemos subnormales. Parecemos que tenemos un retraso mental. Vale, venga, va. Caballo. Vámonos. Let's go. Vamos. La crea de caballos. Voy ganando. No, me va ganando él. Pero es un puto dragón encima de un caballo. Voy ganando yo. Vamos. 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 Ah, démosle, tío. Primero muerte, perfecto. No está demasiado cheto estebook Me encanta, tío, me parto a la choza. ¡Ay, mierda! He muerto. Y nadie está haciendo el punto salvo yo, muy bien. Tío, las tácticas. Tío, que tenía que hacer un pollo gordo. Al vídeo le voy a llamar el pollo gordo. Es muy divertido. Pero si lo puedes convertir en una persona en pollo. Molaría que todos se convirtieran en super pollos gordo. Venga, voy a empujar la vagoneta porque nadie está ahí. ¿Sabes? Yo no tengo alcance. Lo malo es que lo lanzaría más. ¡Hostia! Le ha salido un dragón de la mano. Empujar la carga 2. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que están en la vagoneta! No, ni caso, tío. La gente va pa'lante como locos. Vais como locos. ¡Que está ahí detrás! ¡Mierda! No tengo alcance, vaya. Bueno, pero podrías cubrirme, Antonio. ¡No! ¡Poderías cubrirme! ¡No! La utilización. No avanzamos, eh. Tú te ríes, pero... No vas a ir solo. Te matarán. Voy para allá. Voy a la vagoneta. Ahora. ¡Hostia! ¡Que está aquí el Fernando este! Fernando se llama, ¿estás seguro? ¿Estás totalmente seguro? Sí. Sí. ¿Y cómo se le puede matar? ¡Hostia! ¡Granade! ¡Granade! ¿Qué te vas? Toma, toma. Equipo, 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 equipo. ¡Vamos! Vale, me estoy quemando. Espera, que curo a la gente que hay a mi alrededor. Claro, es que... Yo tampoco tengo mucho alcance. Esto es caca, eh. Equipe el rey, tío. No estoy detrás del escudo mío. No hacemos nada. Si, si es que no lo veo, tío. O sea, me molaría aprender a... A ir detrás del escudo, no veo. Que venís, tío. Claro, la gente dispara de súper lejos. Y yo pues hago lo que puedo. Tampoco... ¡Hala! Un portal. Venga, loco. Venga. Hecho, está hecho, tío. Está hecho. Los reyes del haber, ¿no? Más curación. Mira, me han dado. Subiste nivel y 500 de oro recibido. Vale, ahora cambiamos de esto. Vamos a dejarlo por aquí. No sé si tienes que salir o... ¿Hay que salir de aquí o qué? No una sala partida. Porque es que le he dado. De uno. Ah, vale, vale, vale. Vale, pues nada. Nos vemos en otro... En otras particas que haremos. Nada más. Un saludo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.